Quiero dirigiros un abrazo muy fuerte a todas las amigas y amigos del Partido Popular de Gandía. Sabéis que el 22 de mayo es una fecha fundamental para el futuro y yo sé muy bien que el futuro de Gandía pasa por el Partido Popular, por Arturo Torro y por todo el equipo que ha configurado, porque es un equipo que va a traer la confianza frente a la crisis de las políticas del señor Rodríguez Zapatero. Arturo Torro le va a ganar a la candidatura de Zapatero el 22 de mayo. Son 28 años de poder socialista, esto me recuerda mucho a Andalucía y hace falta que el 22 de mayo llegue la regeneración democrática a Gandía y la lucha contra la crisis. Tenemos que ganarle al paro y para ganarle al paro hace falta que se recupere la fe y el crédito de la política y esto va a venir de la mano de Arturo. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena anticipada, todo el esfuerzo del mundo hasta el día 22. Gandía merece la pena, la comunidad valenciana merece la pena, estamos profundamente enamorados de España y a ese servicio, al servicio de las oportunidades del futuro, ponemos todo nuestro esfuerzo. Hecho lo imposible para intentar acompañaros personalmente. No ha sido posible cuadrar nuestra agenda y por eso utilizo este medio para transmitiros el abrazo más cordial y todo el apoyo de los populares andaluces y de los populares de España. Un abrazo.